Seguimos en ley y orden, tiempo ahora de nuestra sección semanal de seguridad vial Lo hacemos de la mano de Centros Medich Canovas Ya saben que los van a encontrar en la Rotonda de Somos, en Serscorchedo, en Las Palmeras, en Palma Nova, en Espar de Mónaco Y en el Centro Comercial Al Campo, que allí están junto al Leroy Melín y al Decathlon Y están abiertos estos últimos hasta las 21.30, incluso los sábados Tony Canovas, muy buenas ¿Cómo va? Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante porque hay un estudio que dice que los ciudadanos de Baleares Los habitantes de Baleares son los que más reconocen que conducen habiendo tomado alcohol Explícanos Sí, bueno, eso es un estudio con bastante rigor porque es el Observatorio Español de Conductores DUCI Que es del RACE, que ya se sabe que siempre colabora con temas de educación vial Y dice claramente eso, bueno, que en España la media es que un 25% de conductores Reconoce que ha bebido alcohol Bueno, pues en Baleares hay un 34% que lo reconoce ¿Un 34? Sí, o sea que estamos bastante por encima y además no todo el mundo dice la verdad Por tanto, habría que pensar que esas estadísticas son superiores ¿Qué pasa? No significa que se diga que van borrachos o que superen la tasa máxima de alcohol Sino que, por ejemplo, han bebido dos cervezas y conducen Y esto es algo interesante porque en los exámenes cuando dice, bueno, a ver, ¿cuál es la tasa de alcoholemia? Pues la gente interpreta ahora, mayoría, que si bebe un poco de alcohol no pasa nada Sí, lo ideal es 0-0 Y es fundamental que se sepa Porque el alcohol afecta al cerebro y a la visión Por tanto, a partir de ahí ya no eres tú Tienes una euforia que te hace correr más Que te hace hacer más imprudencias Por tanto, eso es algo muy importante Y además, el estudio dice que eso es a todas las edades Tanto si tienen 18 años como 40-80 reconocen que beben Y esto es importante también saber algo Cuando se bebe alcohol y dejar de beber Una hora después de beber la última copa es cuando tienes el pico Y a partir de ahí baja 0-2 gramos por litro de sangre cada hora De hecho, un ejemplo para terminar con esto Si alguien toma alcohol, vale, muy bien Y una hora después tiene 0,8 Al cabo de 4 horas ya tendría 0 Porque bajaría 0-2 Le baja 0-2 cada hora Y por supuesto, los efectos del alcohol dependen de muchas cosas Si has comido o no, si estás comiendo o no Si son bebidas destiladas o fermentadas Que las fermentadas, como el vino y la cerveza Pues no afectan tan... La destilada, el alcohol llega más rápidamente al cerebro Entonces es más peligrosa la destilada Te habíamos hablado de whisky, de ginebras Coñadas, licores, todo eso Por tanto, siempre es mejor beber cerveza o vino que el otro Pero lo ideal es 0-0 0-0, no beber nada Beber bebidas refrescos o agua Y todo controlado Y luego además este estudio, Julio Está muy bien porque, sobre todo en Mallorca Que es un sitio de mucho calor Habla de la importancia de hidratarse conduciendo El titular es que si tú no te hidratas bien La agresividad aumenta en un 66% Si conduces tienes que tener agua a mano Tienes que tener cerveza 0-0 O cualquier tipo de refresco No hace falta decir nombres Pero es muy importante Porque es que sin hidratación Cometes los mismos errores como si te llevaras alcohol Por tanto, no es que dé un positivo de alcoholemia Pero la falta de hidratación te hace muy adversivo Y eso son más accidentes, sin dudas Más hostilidad con los demás Menos distancia de seguridad Más distracciones que la causa principal Por tanto, yo creo que este estudio vale la pena tenerlo en cuenta Y que la gente se acuerde de esto Que en verano tiene que hidratarse bastante Y que no beba alcohol si va a conducir Tony, una pregunta que todo el mundo se hace ¿Por qué los ciudadanos de Baleares son los que más reconocen que beben alcohol En comparación al resto de España? Bueno, yo diría Lo digo un poco en broma Pues que somos más honestos Y a lo mejor los demás no dicen la verdad Pero lo cierto es que Quizás sea que bebemos más Y que no estamos mentalizados De que eso pueda tener una importancia en la seguridad vial Como decimos Bueno, pues que no dará positivo Pero el tema no es si dará o no positivo Si has bebido alcohol o no Claro, yo nunca he bebido alcohol Pero se trata de esto Si has bebido alcohol y has conducido y te ha ido bien No lo hagas más Has tenido suerte, no tientes a la suerte Claro, de nuevos hábitos como el móvil Pues si has hablado con el móvil Oye, no lo hagas más Si te ha salido bien, no lo hagas más Porque eso produce muchos accidentes Vamos a romper un mito ¿Tomarse una cerveza da positivo? Por supuesto que no Depende, como dije, de muchas cosas Si eres fuerte, si eres débil Si has comido Pero una caña de cerveza no da positivo Pues a partir de 2, 3 ya Claro, a partir de 2 o 3 ya Si dependerá de esos factores que decía Porque el 0,25 se alcanza fácil Y luego también hay que reconocer Que también hay que advertir Que la tasa máxima es 0,25 para los conductores normales Pero los noveles les baja también Si, cuando es en aire expirado El máximo es 0,25 miligramos por litro de aire expirado Muy bien, que por cierto Profesionales y noveles En vez de ser 0,25 es 0,15 Eso no pueden beber Cuando se hace en sangre La medida cambia Que es 0,5 por litro de sangre El doble Si, en aire sería 0,25 miligramos En sangre 0,5 gramos Y en los profesionales sería 0,15 miligramos Y 0,3 gramos Estos serían los límites Perfecto, pues Tony Cánovas Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene